Con el permiso de la mesa directiva, compañeros, compañeros, diputados y diputadas, gente aquí presente y gente que nos ve por las redes sociales del Congreso, nosotros celebramos que el día de hoy se esté dando paso a la penalidad, a establecer una penalidad al menos justa, al menos justa, porque es incuantificable el daño que se hace a un menor o a una menor con un abuso de ese tipo, tanto en lo personal como en lo social y desde las instituciones sobre todo, ya sea de orden privado, público o religioso, porque hay que decirlo con todas sus letras, esto ocurre en todos los ámbitos. No cabe duda que uno de los núcleos donde ocurren este tipo de situaciones y el más grave es el familiar. Sin embargo, nada de esto debe de ser ni tolerado ni permitido desde la ley. Hoy quiero felicitar a quien originalmente propuso esta reforma, propuso este aumento, esta tipificación, que es mi compañero y amigo que hoy es secretario del Ayuntamiento de Benito Juárez, Pablo Gutiérrez, que en su calidad de síndico presenta esta iniciativa para que el Cabildo la apruebe y nos las envíe en acá. Yo le envío un saludo, le envío un abrazo y se da un paso a algo que pareciera un tabú, pareciera algo sin importancia, pero que causa un daño tan profundo que no hay pena que repare las consecuencias del mismo. Así que, compañeros, compañeros, pues es indudable que yo pediría que apoyáramos esta iniciativa, que votáramos a favor y que seamos capaces de decirle a toda la gente que conozcamos, que tenga contacto o que sepa de casos de este tipo, que no se puede permitir, sea un familiar, un amigo, un ministro religioso, un servidor público, un jefe de trabajo o nadie que abuse de un menor y que quede impune. Así que, de mi parte, es cuanto. Muchas gracias.